Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Ale Tutoriales Multiplase. Este es un caso, resulta que el icono del navegador de Google no abre, como ven, no responde. Trato de ingresar, pues simplemente no carga y pues no puedo entrar para navegar. Bueno, entonces, ¿qué habrá pasado? Vamos a solucionar este problema. Bueno, entonces iremos al primer método. Después me comentan cuál de los métodos le ha funcionado. Este primer método es dar botón derecho y abrir la ubicación del archivo. Nos vamos aquí. Muy amigos, ahí nos aparece el icono de Chrome. Si intentamos abrir desde ahí, pues tampoco abre. Entonces lo que haremos es buscar la carpeta de Installer. Puede que se encuentre en la primera o en la segunda. Vamos a probar en la primera carpeta. Aquí tenemos Installer, pero si abrimos no está el archivo comprimido. Entonces regresamos. Ahora nos vamos a la segunda carpeta. Y efectivamente también hay la carpeta Installer, que está en la tercera posición. Entramos y justamente aquí tenemos el archivo comprimido. Lo que haremos es descomprimir. Le damos aquí en esta parte, extraer en Chrome. Nos aparece la ventana para poder permitir. Le damos que sí. Y ahí está la carpeta de Chrome. Como amigos, pues lo podemos jalar al escritorio. Necesitará proporcionar permiso de administrador. Le decimos continuar. Y listo. Bueno, amigos, ahí está. Abrimos esta carpeta. Ahí nos aparece Chrome. Ahí está el icono de Chrome. Le damos botón derecho. Y le damos ejecutar como administrador. Bueno, entonces aquí tenemos que permitir. Le decimos que sí. Y efectivamente ahí está nuestro navegador Google Chrome. Si en tu caso este primer método no te funcionó, pues lo que puedes hacer es ir a otro navegador. Puede que tengas un navegador de Opera o Firefox. En este caso tengo otro navegador. Este es el segundo método. Irnos o entrar a Google desde otra página. Para poder descargar Google Chrome. Bueno, entonces, ahí está el navegador de Firefox. Buscamos descargar Google Chrome. Como amigos, ahí tenemos listo. Entonces buscamos la página oficial de Google Chrome. Ahí está, google.com. Este es el navegador web. Y ahí está la página oficial para poder descargar. El link de esta página les dejo en la descripción de este video. Aquí nos indica para Windows 11, 10, 8, 7 incluso. Pues simplemente presionamos este botón descargar Chrome. Y efectivamente aquí lo tenemos. Como veis, amigos, el archivo descargado. Bueno, entonces, obviamente, y ahora buscamos la ubicación donde se ha descargado. En este caso lo tenemos en el apartado de descargas. Como veis, amigos, aquí tengo descargado tres veces incluso. Le instalamos haciendo doble clic. Tenemos que permitir para poder instalar. Presionamos el botón sí. Y listo. Esperemos un momento. Está en proceso de instalación. Y listo. Como veis, amigos, ahí está Google Chrome. Este es el segundo método. Ahora vamos a probar si funciona el icono desde el escritorio. Entramos. Y ahí está. Como veis, amigos. Ahí tenemos otro icono en la barra. Entramos. Ahí está. Google Chrome. De esa manera, este es el segundo método. De esa manera, concluimos con este videotutorial. Hemos aprendido cómo solucionar el problema de Chrome cuando no abre o cuando no responde. Pues me gustaría que comentes cuál de estos métodos te ha funcionado. La primera o la segunda. Bueno, entonces, si le gustó y le fue útil este videotutorial, apóyame dando me gusta. Y si aún no te has suscrito y eres nuevo, te invito a que lo hagas. Esto es Al de Tutoriales Múltiples. Y hasta pronto.